¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos presentando la información actualizada sobre lo que se publica en revistas de investigación científica de frontera en relación a la epidemia de coronavirus. En esta ocasión un grupo de investigadores de la Universidad de Melbourne en Australia presentan un trabajo en una revista de gran prestigio, Nature Medicine. Hemos platicado mucho de la editorial Nature, una de las más importantes del mundo de la ciencia, que arrancó hace más de 150 años con una sola revista, Nature, naturaleza en español. En la actualidad hay una gran cantidad de revistas que dependen de esa editorial, cada una de ellas orientada a un tema diferente, una de ellas es Nature Medicine. Un grupo de investigadores de la Universidad de Melbourne se puso a estudiar el caso particular de una dama que entró al hospital con síntomas leves de infección por COVID-19, una dama de poco más de 40 años de edad, y le fueron tomando muestras a lo largo de varias horas y pudieron estudiar cómo estaba funcionando su sistema inmune. Usted seguramente ha oído que en la sangre tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Es más, si ha tenido la curiosidad alguna vez de poner una gotita de sangre en un microscopio de juguete habrá visto los glóbulos rojos. Son fáciles de ver. Los glóbulos blancos cuestan un poquito más de trabajo, hay que utilizar ciertas sustancias y seguir un cierto procedimiento para poder teñirlos. Existe un solo tipo de glóbulos rojos en nuestra sangre, pero hay muchos tipos diferentes de glóbulos blancos. Los eosinófilos, los vasófilos, los neutrófilos, los monocitos, hay muchos tipos diferentes de glóbulos blancos. Resulta que los glóbulos blancos en conjunto, bueno, para no complicarme demasiado las cosas ni complicárselas a usted, existen muchos tipos diferentes de glóbulos blancos y estos glóbulos blancos hacen equipo para enfrentar las infecciones. Algunos de ellos se encargan de identificar cosas que son potencialmente peligrosas para nuestro cuerpo. Otros se encargan de reconocer la estructura molecular de bacterias, por ejemplo, o de virus. Y otros se encargan de fabricar unas sustancias sustancias que se llaman colectivamente anticuerpos que sirven para identificar a esos virus. Usted, cuando se mete un virus o una bacteria a su cuerpo, algunos glóbulos blancos se encargan de detectar la entrada de un organismo o de una estructura peligrosa para el cuerpo. Otros glóbulos blancos, como cerrajeros, fabrican unas moléculas que, al igual que una llave en una cerradura, se le pegan única y exclusivamente a ciertas proteínas que se encuentran en la superficie de una bacteria, por ejemplo. La siguiente vez que una bacteria como esas entra al cuerpo, los anticuerpos que están nadando en la sangre y que sean específicos para esa bacteria se van a empezar a pegar a la bacteria. Al cabo de un tiempo breve, la bacteria va a estar rodeada de anticuerpos. Eso de arranque va a hacer que la bacteria no pueda realizar su función, no se va a poder reproducir fácilmente, etcétera, etcétera. Y además, en el momento en el que los glóbulos, otro tipo diferente de glóbulos blancos detecta la existencia de algo a lo que se le han pegado muchos anticuerpos, ese glóbulo blanco inmediatamente va y destruye a esa cosa a la que se le pegaron los anticuerpos. Los anticuerpos, entre otras cosas, sirven para señalar la presencia de un agente infeccioso. Y hay células que pertenecen a esta gran familia de los glóbulos blancos que se encargan de destruir cosas a las que se le pegaron los anticuerpos. Ese proceso cada vez lo entendemos más y gracias a eso estamos entendiendo mejor cómo enfrentar una enfermedad infecciosa y también estamos entendiendo otros problemas. Por ejemplo, cómo funcionan las enfermedades autoinmunes, que hay muchas y algunas de ellas son muy graves. A veces el sistema inmune empieza a reconocer como enemigo algún elemento del propio cuerpo y comienza a destruirlo. Y eso genera un montón de problemas diferentes, más de los que creíamos. Y gracias al nuevo conocimiento empezamos a dilucidar qué podríamos hacer para detener esos problemas. Podríamos, con el conocimiento que está generando gente como estos investigadores de la Universidad de Melbourne, podríamos desarrollar medicamentos más efectivos contra enfermedades como el COVID-19 y también podríamos desarrollar mejores terapias para interrumpir y probablemente curar enfermedades autoinmunes como la artritis, el lupus y un montón de otras. Algunas de ellas leves, otras de ellas muy graves. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar el comportamiento de los glóbulos blancos en muestras de sangre tomadas de esta dama a lo largo de varias horas mientras estuvo en el área de urgencias del hospital. Y pudieron encontrar ciertos patrones en el comportamiento de los glóbulos blancos de esta dama. Parece ser que todas las personas que están por recuperarse de una infección de virus en general y de COVID-19 en particular experimentan esos mismos cambios en el comportamiento de sus glóbulos blancos. En pocas palabras, si usted analiza los glóbulos blancos, ciertos aspectos de los glóbulos blancos de las personas que están enfermas por COVID-19, usted puede predecir si se van a mejorar o no en el corto plazo sin ayuda y más o menos en cuánto tiempo se van a sentir mejor. Este conocimiento por sí mismo es importante porque el mayor problema que están enfrentando en países como Italia o en China, en donde han ocurrido muchas desgracias personales, es la falta de espacio suficiente para atender a tanto enfermo, que es lo que habíamos mencionado hace algunos días cuando empezamos a señalar los riesgos sociales de esta epidemia. La gran mayoría de la gente que enferma gravemente de COVID-19 necesita de alguna atención especializada, necesita un respirador, necesita enfermeras, enfermeros, médicos especializados, medicamentos, etcétera. Y bueno, esos servicios los encuentra usted en un hospital, incluso en una clínica, no muy grande. Pero los servicios los encuentra usted para cinco, diez, cien personas, no para diez mil. Lo que está pasando en Italia es que están empezando a llegar al punto en el que van a tener que decidir a quién le dan tratamiento y a quién no. De todos los enfermos que tienen, ¿cuáles son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir? Eso sí es algo realmente dramático. Entonces, si lo que quiere usted es utilizar de mejor manera los recursos médicos que tiene a la mano, necesita una herramienta objetiva que le permita a usted decidir qué enfermo tiene buenas posibilidades de salir adelante por sus propios medios y qué enfermo necesita asistencia especializada. Y los glóbulos blancos pueden dar la pauta para eso. Pero hay un otro detallito más. Ya empezamos a entender con detalle cuál es el proceso de mensajes moleculares que intercambian los glóbulos blancos. Los famosos factores de transferencia, que es una colección grande de sustancias químicas. No hay un factor de transferencia, sino una colección grande de sustancias químicas que merecen ese nombre. Sirven como mensajes moleculares entre las células que integran al sistema de defensa del cuerpo, incluyendo desde luego a los glóbulos blancos. Y si usted puede entender bien ese lenguaje, puede estimular la acción de ciertas células y bloquear la acción de otras. En principio, controlando la expresión de los factores de transferencia, usted podría reducir la actividad del sistema inmune en personas que tienen una enfermedad autoinmune, para que las células dejen de atacar al propio cuerpo, o puede mejorar la actividad de ciertas células cuando hay un ataque de COVID-19, al cual el cuerpo naturalmente no responde correctamente. Entonces, gracias a este conocimiento, dentro de poco podríamos llegar a tener las herramientas necesarias para poder estimular el funcionamiento del sistema de defensa de mejor manera en las personas enfermas. Le estamos trayendo muestritas de los muchos trabajos de investigación que están siendo publicados momento a momento en revistas especializadas dedicadas a la investigación científica. Se está haciendo un montón de trabajo de investigación muy interesante y muy esperanzador en relación a la epidemia de COVID-19. Mantenga la calma. Recuerde que muchas de las mentes más brillantes del mundo están trabajando día y noche en favor de usted. Escuche lo que tienen que decir las autoridades de salud. Mantenga la cabeza fría y háganos el honor de acompañarnos con estas cápsulas. Le agradecemos el apoyo que empezamos a recibir en Patreon, el explicador Enrique Gannem. Por favor, déjenos un comentario aquí abajo, que son muy útiles para nosotros. También, por favor, si usted prefiere otro camino para dejarnos sus comentarios, déjelo en www.elexplicador.net, nuestro sitio permanente de contacto con las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Nos despedimos, El Explicador, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.